El jueves 10 de octubre, vamos a ver qué tienen las portadas para el día de hoy. El comercio, su medude niega el licenciamiento de la Universidad Garcilaso. Prioridad debe asegurar continuidad de estudios de 16.630 alumnos. La acompaña esta fotografía de la universidad y más adelante vamos a estar viendo también cuál es la situación de los estudiantes. Diario La República, disolución del Congreso no ha afectado la economía. Presidente del BCR sobre recientes medidas políticas, Julio Velar, dijo también que se espera que el PBI de agosto esté cerca del 4%, en tanto la ministra de Economía afirmó que expansión peruana del 2019 será del 3%. Diario Correo tiene en portada para el día de hoy a un paso de la libertad. Juez de corte de San Francisco considera que si el sistema estadounidense no varía las duras condiciones de reclusión de Alejandro Toledo, este podría seguir proceso de extradición bajo fianza. Vamos a ver el diario Expreso para hoy, una fotografía del presidente Martín Vizcarra. Saca cuerpo, dice, tapa caliente, le dan toda la responsabilidad a los organismos del sistema electoral para expedir reglamentos y normas necesarias para la realización del proceso electoral del 26 de enero y adecuar los procedimientos y plazos del cronograma electoral con relación a este decreto de urgencia emitido ya por el Ejecutivo. Diario Gestión, en portada, MEF aspira a crecer 3% este año, pero reconoce que hay sesgo a la baja. Declaraciones de ministra María Antonieta Alba en las que se compromete a mantener la estabilidad macroeconómica. El diario Perú 21 tiene en portada la otra cara del aspirante al TC. El presidente Gonzalo Ortiz de Ceballos representa a un grupo de inversionistas peruanos que buscan a Rudolf Giuliani, mano derecha de Trump, para que los acompañe en la compra de medios en el Perú y arriba hacen un vínculo con la lideresa de Fuerza Popular. Se conocen, dice, en la campaña del 2011, el fujimorismo trajo a Giuliani para que asesore a Keiko en temas de seguridad. El diario Trome tiene para hoy cadena perpetua por matar a mujer. La atacó con cuchillo porque ella no quiso volver a su lado. Un asunto policial, sentencia venezolano que le cortó el cuello por celos a una peruana. Y en las deportivas, vamos a ver qué tiene en la portada del diario Todo es por Gareca sienta a cueva. ¿Qué pasó? Para salvaguardar la disciplina lo manda al banco y no arranca ante Uruguay. Mañana DT ya estaría harto de tanta indisciplina. Y el diario Bocón tiene listos y al ataque. Gareca definió el once para tumbarse mañana a Uruguay en el centenario con el 4-3-2-1 que deja cueva en la banca. Entre Bayón y Asco se define hoy la única duda.